Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es Tres Can y este es un abuelito. Es el día de reunir y agrupar en abundancia su animal, la araña. En el tres unimos los tres corazones, cielo, tierra y nuestro corazón en uno, teniendo un flujo espiritual para utilizar. Can es la energía de la araña, esta que nos enseña con su red a hacer con esta red muchísimas cosas. Así que abrámonos a las infinitas posibilidades. También nos enseña a tejer, a cómo está nuestro tejido, cómo nos vamos relacionando. Y con Ick, en esta hermosa trecena, pidámosle al viento que nos traiga aire cristalino y que se lleve todo lo que ya no necesitamos. ¿Ya son?